Sale nano, dale nano, dale nano, dale dale colombiano, dale nano, se la damos, se la damos, se la damos en 3, 2, 1 Levanten la mano que suena onde, levanten la mano que suena onde Este perro dice que no es hombre, pero es de los hombres que tira la pena y al final la mano esconde Soy el que propone y no responde, yo soy el que es japonés y no responde Este perro dice que se esconde, dice que tiene talento y todo dice, donde Donde, no rapean, ni siquiera pa' que tu te loqueas, es que no le escucho ni mierda, estas hablando tu y el diablo esta que me mutea Hace rato no me mandas, tu eres pura propaganda, te saco la mierda rapeando y a joker es la pichanga Why, porque saben que es instrumentales, el tiene un don, chuparse las internacionales Yo se pero arranco sin rambo, le quito la selva a tu eva en un tombo Arranco, doble, que tiene ya saben que yo soy el que responde, porque tu no eres bueno Hoy descansa en paz el peruano y que se prepare el chileno Eh, que se prepare el chileno, pero sabes que no tienes nada de reno, yo soy todo, todo terreno Algunos me dicen, el mismo McGregor, tu no tienes nada de este bando Yo se que este es igual en el tambo, otro que vamos robando, en el tambo te vamos saqueando ¡Está más heredado que el pelo de este reto! Porque es la verdad, el efecto de Ron Ram, está más perdido que el achua Con la chamuca, con el pizarro. Ya pe, mano, pe, pero sabes que no tiene ni pel. Hablemos de pelo, eso, bien. Tu germa tiene el mismo pelo que él. Pero no es floja, ni siquiera te cojas. ¡Esa huevona no está roja! ¡Bravo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Fuertes! ¡Fuertes aplausos! ¡Jurados! ¡Jurados! ¡Jurados de la cuenta de tres, dos, uno! ¡Es mano real!